El próximo 23 de enero se va a llevar a cabo una caravana que va a salir de Cuernavaca, Morelos, para llegar aquí a Palacio Nacional. Las que convocan Javier Sicilia e integrantes de la familia Lavarón van a venir a tocar la puerta del Palacio Nacional y ellos lo que están pidiendo es que usted los reciba. Aquí el Palacio dicen que no es que estén en contra de su gobierno ni que lo quieran sentar en el banquillo de los acusados. De hecho, la convocatoria es a la población para que salgan y sea una forma de enfrentar a los delincuentes, de decirles que la población no va a ser amedrentada. ¿Los va a recibir? ¿Van a entrar al Palacio Nacional? Pueden entrar al Palacio Nacional, van a ser recibidos, pero no los voy a recibir yo. Los va a recibir el Gabinete de Seguridad para no hacer un show, no me gusta ese manejo propagandístico. Entonces, los va a recibir el Gabinete de Seguridad y se les va a dar toda la atención, se les va a respetar en todo, van a contar con todo el acompañamiento para que no sean molestados, están ejerciendo sus libertades. Nada más que tenerlos ahí conmigo, pues tengo que cuidar la investidura de presidencia, como decía don Adolfo Luis Cortés, no soy yo, es la investidura. Entonces, si de repente se altera a alguien, hay un exabrupto, es el presidente de México, es una institución.